Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolso Games y bienvenidos a un nuevo vídeo de WWW2K17. Hoy IGN, en una semana más de Sublex City, nos han revelado nuevas superstars, estamos en la página oficial de IGN que tendréis en la descripción. Y bueno, primero han sacado el desafío de buscar las superstars en Sublex City, pero bueno, yo me he esperado porque había muchas que no las encontraba. Y bueno, vamos a ver cuáles son, las tenemos aquí, son un total de más de 30 nuevas incorporaciones, así que hay unas cuantas y veréis que hay alguna sorpresa. AJ Styles es el primer superstar confirmada en el día de hoy, Alexa Bliss, Alundra Blaze, Arn Anderson, veréis que hay algunos actual y algunas leyendas, Bambam Bigelow, Becky Lynch, Bubaray Dudley, ahora supongo que faltará el otro, uy, este no lo conozco, Bushwacker Butch, Bo Dallas, Bushwacker Luke, mira, ahí está, Christian, Curtis Axel, Dana Brooke, ahí está Dibon Dudley, Dolph Ziegler, Eva Mari, Fandango, que ese sí que lo ha agradado ver, Emma, Kofi Kingston, Lita, saldrán los tres miembros de The New Day y tendréis la entrada de The New Day al final del vídeo, Mr. Perfect, Naomi, Natalia, Adrian Neville, Randy Savage, Rick Root, Shawn Michaels, el Rompecorazones, Rick Ishii, el Samoano, Sting, un año más, Stardust, Samurai, Tamina, Tatsumi Fujinami, Stree Stratus, oh my god, Tyler Breeze, Xaver Woods y este era el último, Bigelangston ya fue confirmado en anteriores semanas y aquí tenemos la entrada de New Day que os la voy a poner, vale, yo me voy a callar y os dejo disfrutar de la entrada, así que chicos, si os ha gustado la noticia, dejad un like y un comentario, si es la primera vez que visitéis el canal, os animo a suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo o noticia del canal, chao, chao. The following tag team contest is scheduled for one fall, on the way to the ring, accompanied by a Xavier Woods, at a combined weight of 497 pounds, the WWE tag team champion, Big E, and Kofi Kingston, the New Day. When it comes to power, few superstars can match the strength of Big E, and you can bet that power will be on display here tonight. A win here would do wonders for this guy's career. ¡Gracias!